Hola, ¿cómo les va? Y con este caminante del cielo, con este caminante del cielo, termina esta trecena del dragón, la primer trecena del solquín, la primera secuencia, digamos, ¿no? Y bueno, el caminante nos pide exploración, nos pide búsqueda. Excelente día de movimiento, de viaje, pero también nos puede dar esta incertidumbre de hacia dónde vamos, cómo seguimos, cómo sigue esto. El cuestionamiento, búsqueda, exploración, ir buscando las distintas alternativas que se nos empiezan a abrir luego de esta apertura de conciencia. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo es el paso siguiente a dar? Puede haber manifestaciones, puede haber movimiento de gente, viajes, idas y vueltas. Habla de movimiento y también de exploración y de búsqueda. Esta energía nos puede tener un poco dispersos, así que las cosas que empecemos, no nos metamos en muchas cosas juntas hoy porque si no van a quedar inconclusas. Buenísimo para reuniones, para reuniones con gente, para sociabilizar, para hacer relaciones convenientes, para generar nuevos vínculos, hacer relaciones públicas. Excelente para relaciones públicas y también puede haber un aire así muy adolescente del aire. Bueno, estamos en septiembre, 13 de septiembre, se acerca la primavera y entonces viene esta gana de juventud, divino tesoro que está flotando en el aire. Bueno, esta energía nos puede traer algo de esto. La energía de Peter Pan flota por el aire. Nos vemos mañana con el nuevo comienzo de la trecena, la trecena del mago. Chau, chau. Beso grande. Gracias. Gracias. Gracias.